La noche de ayer, precisamente, tuvimos una novedad. Digo que nos da como resultado una persona procesada, relacionada con la rotura de los blindes. ¿De cuál te lo has hecho? Específicamente no tengo acá. Sé que fueron dos vidrieras la que se pudo vincularlo. Y la vinculación se dio a través de un levantamiento de huellas y de sangre del lugar del hecho. Eso se hizo un cotejo, se pudo determinar a través de un ADN que esa persona había estado en el lugar de los hechos. Y se lo vinculó a la rotura de dos vidrieras, que específicamente no tengo acá, digo, cuáles de las dos son. ¿Fueron útiles las cámaras de seguridad si existían en el lugar? Las cámaras de seguridad siempre son útiles, porque si bien muchas veces las visiones que tenemos, es decir, la grabación no es nítida, pero existen siempre detalles que pueden ser comparados con los allanamientos cuando se hacen, lo que tiene que ver con elementos que pueden ser vistos en la filmación y que después se pueden ser atados con otros indicios. Bueno, ustedes saben que los indicios se van concatenando uno con otro, y eso en definitiva nos arroja una idea de cómo suceden los hechos, de cómo sucedieron incluso con el tema de las personas, bueno, es decir, se empiezan a atar cosas con cosas, y eso lleva a que podamos acercarnos o por lo menos tener la convicción de que esa persona tiene vínculos con el hecho delictivo. ¿Se pudo recuperar algo de lo robado? No, 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 digo, la persona que fue procesada es procesada a través del examen de ADN. Nosotros no tenemos una confesión, no tenemos un detalle de cómo sucedieron los hechos, no tenemos nada, es decir, no tenemos, y la famosa declaración esa de la autoría, así me hago cargo, la persona está procesada por un análisis científico que lo relaciona al lugar del hecho. Digo, eso es lo que... ¿Con antecedentes a este sujeto? No, no, incluso otro colega...